Bienvenidos, me llamo The Dark Knight Foxy, y hoy hablaré de, My Clouded Isolation, un fangrim que quiere ser cine, y lo logra. Joder, esto si es cine. Así que por eso hice este video, para hablar de este fantástico juego. Empecemos. No sobre la muerte, sino de la vida. Estás listo para enfrentar tu propio aislamiento. Bueno primero quiero decirles que hablaremos de los personajes, un poco de las mecánicas y la jugabilidad. Aunque la jugabilidad es free rom. Y también vamos a intentar descubrir la historia. A todas las personas les gustan los personajes muy bien hechos, con el desarrollo y conexión con la historia. Tenemos a William, el conejo amarillo, los Revenout de Freddy Chica y Wolf, aunque no salen los extras, a Black Rabbit, a Henry aunque sale muy poco, a la hija de William pero con una apariencia de recuerdo. Y por último Mort Ferreuse. Las mecánicas y jugabilidad, son que puedes coger una linterna o una cruz para dar madrazos a los peluches, pero no te enfrentes contra conejo amarillo si no. Bueno también podrás curarte, cuando te hacen daño a los peluches. En la primera parte tendrás que coger una llave, después tendrás que buscar fusibles para poder salir. Cuando veas unas escaleras, tendrás que poner un código y coger una tarjeta con un símbolo de llave. Cuando llegues al final habrá unas palancas que tienes que poner arriba, y se abrirá, depende de que final hayas escogido. Si haces el primero matar a los peluches ponlo en un contenedor de sangre, para abrir una puerta así saliendo. En el segundo deberás seguir a tu hija, después irás a una parte de tipo conjuro, invocarás a Black Rabbit, tendrás que correr de él y coger a los peluches, ponerlos en una cruz. Después se abrirá una habitación donde va a estar piezas de animatrónicos. Los gráficos son realistas simplemente es algo hermoso. Vamos a la historia del fangame. En 1982 William J. Afton había hecho un trato con Henry, se trataba de hacer un local con animatrónicos, para que se diviertan los niños. A William le tocaba armar a los animatrónicos para el local, a Henry buscar un lugar para hacer el local de pizzas. En 1987 habían abierto la pizzería llamado Freddy Fazbear Pizza, pero en el mismo año William habría perdido a su querida hija, y su esposa nunca se supo. William había estado en depresión unos días, buscando una manera de traer de vuelta a su hija. Encontró una manera para traerla a la vida. En un libro de conguro, que tenía que matar a un infantil, en 1994 William había traído a un infantil para matarlo, en un lugar secreto de la pizzería Freddy Fazbear Pizza. William había grabado su última investigación, con en el libro y diciendo unas palabras. Henry había llegado teniendo una pistola para darle el fin a William, una identidad muy poderosa llamada Black Rabbit. Lo había llevado a un lugar llamado el aislamiento, cuando llegó a este lugar, vio a los niños que había asesinado estaban molestos, pero con apariencia de peluche y de sus creaciones, hizo un trato con Black Rabbit, para traer a su querida hija a la vida. Pero tenía que darle paz, a las personas que había hecho daño, este siendo Henry, regresando para Clouded Hood Gementa, pero no como William sino como el Conejo Amarillo. Bueno aquí terminando el video, espero que les guste, siento que la historia no va a ser correcta, ya que el estudio Lurrus Clickteam quiere que investigamos sobre la historia, yo tuve que investigar, a ver que dicen en los comentarios los creadores. Si es cierto o debemos esperar para Clouded Hood Gementa, doy saludos a todos, y créditos al creador de la música de una próxima intro, también a los creadores de este fangame, y un gran saludo también al quien que me modeló mis nuevos renders. Hasta la próxima, esperanos si ha terminado el video que raro. Hola Lurrus, feliz cumpleaños, este es un video adelantado, no, no es adelantado, es atrasado, ya que será la última parte del video de Clouded, de Mike Clouded Isolation. Antes de irme, quiero felicitarte también, otra vez, ha sido una gran admiración para mi, algunos días pueden ser como los tuyos, aunque no soy un editor profesional como tu, y eso, otra cosa, gracias por traerme este juego, este fantástico fangame. Me he divertido, ha sido complicado, me he ganado las tres monedas, las dos doradas de ganar la cumpleaños, no, las dos doradas de tener los dos finales, la última, la que está sangrando, de Will Liam, muchas gracias, y a todos los miembros del Lurrus Clicking, gracias. Gracias. Gracias.